Hola amigos que siguen este canal de Lucky Games, partido contra el Arsenal Pedrín del América que tiene una baja importante, hoy nomás se lesiona el entrenamiento, Paul Nicolás Aguilar Pedrito se lesiona al chocar con Paolo Gols, le dio un patadón estilo a jugador del herediano en la cabeza y pues lo terminó lesionando Pedrín, así que pues toca sustituir a ese jugador, la verdad es un jugador de los más importantes del plantel, pero pues ni Pex lo vas a tener que sacar, pues va Ventura Alvarado, Koki pues ya que, y lo peor es que contra un rival muy fuerte no, lo bueno que ya tiene ventaja el AME no, y si es en esa copa Pedrín el que tiene la ventaja, al chile no se, pero pues ya los ganamos allá en Inglaterra, entonces no se si sea esta misma copa XD, según yo es otra, pero bueno ahorita vemos que hay marcador global, pues evidentemente es esa, pero creo que no Pedrín Como fregados no Koki Pues ahorita vemos, ahí se vienen las Águilas del América, igual el América ya tiene experiencia a jugar con Arsenal, jugó hace poco Pedrito, el América sacó un resultado positivo de Inglaterra Y hoy tarde lluviosa en el estadio Azteca Pedrín, vamos a ver a las Águilas con 4 titular contra este equipo del Arsenal, la única baja de las Águilas del América es por lesión por Nicolás Aguilar que lo acabamos de ver, el cambio por Ventura Alvarado Así es Pero igual este es el plantel top El equipo del Arsenal, su jugador a seguir, Alexis Sánchez, 27 años en su prime aquí, Alexis estaba en su verdadero prime, este chileno volaba en aquellos años, jugaba con una velocidad espectacular, un jugadorazo Vemos al América que sale con Muy Muñoz, Bruno Valdés, Pablo Aguilar, este que es Zamudio, pensé que habías puesto al pinche Ventura, Edson Álvarez, Renato, perdón, Zambuesa, Miki Arroyo, Cuauhtémoc Blanco, Urillo Perata y el Chino Romero El equipo del Arsenal que sale con Nospina, Belerín, Cochoumi, también Gabriel, Monreal, Sánchez, Elneny, Flameni, Oslak, Chamberlain, Santi Cazorla y Dani Huelve Con prácticamente la misma alineación con la que se enfrentó a Dani Inglaterra, Pedrito Así es, Koki En todo caso, ya tenemos ventaja, porque ya le ganamos allá, por la que no sea esta misma Copa del Chile, ya me acuerdo si era la FA Copa otra vez, creo que sí Pero en todo caso, ya sabemos lo que es ganarle a estos perros, ¿no? Pues vamos a ver si pueden las Águilas de la América reafirmarles el resultado y ganarles en casa a estos, a estos Gunners A Hemos y Larro Víctor Africano Que pues está bien, ¿no? Que sea africano para que sea totalmente el justo con estos equipos que uno es inglés y el otro es de México, Pedrito Así es, Koki, así es Ya va a arrancar esto Pedrito en pies del chino Romero y Oribe Peralta, mueven la pelota Ahí viene Cuauhtémoc Blanco, pues parece que sí es Sí es un partido único, este era de otra Copa el anterior, ¿eh? Así que se vuelven a enfrentar en esta Copa, Pedrito El Arsenal y el equipo de las Águilas de la América, pero esta vez en el Estadio Azteca Vamos a ver si las Águilas pueden repetir el resultado O incluso ampliarlo, aunque seguramente los del Arsenal ya saben lo que es jugar con este equipo Y ya vieron que tiene calidad Ahí viene Gabriel Gabriel para Monreal Monreal con Flamini Flamini con el Nini El Nini que toca para Dani, vuelve cojito con este que es Welbeck tremendo, ¿eh? Viene Miki Arroyo Miki para Cuauhtémoc Blanco, el chino Romero Viene Cuauhtémoc de nueva forma Sigue el Cuauhtémoc, sigue el Cuauhtémoc Sigue el Cuauhtémoc, toca para Oribe Peralta, esta es buena Pedrito Se mete Oribe, se mete el cepillo, le puede pegar, viene el cepillo Espina Pedrín, ¡qué atajador! No hizo bien, pinche Espina, se sacó la chota Buena atajada Santi Cazorla al contragolpe Ven nomás a Alexis Sánchez El chileno Sánchez para Néstor Que es Monreal, mete el pelotazo con este que era Welbeck Bien, aparece Uy, cuidado, la termina regalando Y viene Osla, Chomberle, Chomberle, Chomberle En la defensa Paolo Gol, se barre con fiereza Y la termina mandando tiros de esquina A ver si fue Samutio, Paolo Los dos intervinieron en la jugada, la verdad Se viene tiros de esquina y de peligro Pedrito, recordar que allá en Inglaterra Y los de Larsen, los que estuvieron cerca de meterla al inicio Pero Muy Muñoz apareció de muy buena forma Ahí viene el centro Rechazado por la defensa azul crema Viene Bellerín Balón para Flamini Bien, la defensa azul crema Qué bien Bruno Valdés, el paraguayo Jugando lateral derecho Así lo hacía por esos años en su selección En el América Ya se afianzó más como un central Pero ciertamente conoce la posición Y más en esos años Así que pues va a sustituir a Paul Nicolás Aguilar Mientras esté lesionado Y no balón para Sambo Sambo esa pisa la pelota Y mete el pelotazo ahí, filtrando, intentando Meter balón para el Cuauhtémoc Pero muy bien a defensa del Arsenal Flamini tiene la pelota Flamini se da la vuelta y toca con el Neni Oslo Chamberlain Chamberlain con el balón en la banda derecha Nicky Arroyo en medio campo Tocando para Edson Álvarez Oribe Peralta Oribe que toca para el Chino Romero El Chino intenta tocar para Cuauhtémoc Pero la defensa del Arsenal está atenta Pedrito y ya sale tocando Pero viene el Chino, trabe la borra y viene el disparo Ospina La manda al costado y se va a tirar de esquina Pedrín en defensa Se barrea para evitar el córner Pero muy bien Ospina Muy bien Ospina Ya lleva dos grandes atajadas Pedrín Muy bien para el portero colombiano Que trae la número 13 Esa que no obtuvieron las pinches chivas Pinche equipo pa' pendejos Oh sí Cabezazo peligroso eh Por poco Por poco Y sí Ches chivos salados Qué mufadota les dimos en el grupo de discropa Pura mufa nos dedicamos todo el perro partido Sirvió Bueno y viene Miguel Zamudio Toca para Zambuesa Zambuesa con Oribe Peralta Oribe con Bruno Valdés Vamos a ver al paraguayo Mete buen centro Ojitos de peligro David Ospina le cae a Cuauhtémoc Cuauhtémoc es peligroso Le pega a Cuauhtémoc La defensa Y ahí saca a Monreal Vamos a ver Nachito Alexis Sánchez el chileno El chileno que está chaparrona Y lo vemos Zambu termina robando la pelota La tiene Cuauhtémoc blanco El Cuauhtémoc para este Que es el chino romero Le va a pegar el chino Le pega bien Otra vez Ospina Pedrito Y tiro de esquina Ospina está haciendo un gran trabajo El día de hoy Está evitando que su equipo caiga En el Azteca David El colombiano Exjugador del Niza De Francia Pedrito Recuerdo cuando yo estaba en el Ajax Este estaba en el Niza Solo que este sí tuvo suerte No para ir a equipos grandes Me viene el Ame Nomás me han traído por Ospina Si viene otro de la esquina Al parecer no El Neni El Neni con Monreal Nacho termina despejando Ahí buscando a Bellerín Bellerín para dónde Oxlade Chamberlain La tiene Santi Cazorla El español de Taquito Bonito para Flamini Flamini se emite Ahí mete más bien En cambio de juego Para Alexis Sánchez Ahí viene el chileno El chileno para este Que es el Neni El Neni para Nacho Nacho Monreal Vamos a ver para dónde Otra vez regresa Con el Neni Santi Cazorla Le puede pegar de derecha Le pega fuerte Santi Sabemos que él es zurdo Le pegó fuerte Pero muy desviado Como Córdoba Pero se le respeta Córdoba Le empató a los chivos Y no ganaron la 13 Pendejos Y sí Bueno ya Pedrín Va a estar diciendo eso Acá rato Que Sabuevo Ahí viene Balón Para Zambu La 14 Que tampoco llegó Pedrín Lamentablemente Va bien no ver Pero no tienen 13 Nosotros sí Eso sí Ahí viene Alexis Sánchez Termina robando la pelota Cotomo Blanco Quien no ver a esa edad Y todavía pelea Con esta injundia Ya termina el primer tiempo Pedrito La verdad El América Ha sido mucho mejor Que el Arsenal Si no está ganando Es por el portero colombiano David Ospina Ahí vemos a los dos sudamericanos Alexis no ha hecho nada Bien Alexis No ha estado pagado También la defensa del AMA Ha estado muy bien El equipo Medio campo Muy bien Los delanteros Pues también han estado ahí Más o menos Pero en Ospina Andamos debajo Tampoco es que hayan sido Súper atajadas Espectaculares Impresionantes Es imposible O sea Si fueron buenas atajadas Pero yo pienso Que el América Pudo haber definido De manera Pues un poco Mejor Y ya hubiera entrado El gol Pedrín Ya hicieron cambios Se fue Flamen Y entró Aron Ramsey Cuidadito Que ya sabemos Que ese güey mete gol Y mata gente Así es Ojalá meta gol Y se vaya el pinche Javi Gol No sabes que me cae Me peor ahorita El LP Que se muere el LP Bueno ahí viene Oribe Peralta Vamos a ver Oribe Peralta Se mete Oribe Peralta Lo tumban Ahí Oribe Fue limpia Dice el árbitro También Oribe Si toma el jugador No sé qué pasó Ya están dando ahí Madrazos entre todos Monreal Koscielny Koscielny Con la zurda Controla Se apoya Y luego toca El Nini Tiene la pelota Los pases del Arsenal Más precisos Con los de las aulas De la América Pero ciertamente Se ve más peligroso La América Ya roba la pelota Edson Álvarez Rubens Oscar Zambuesa Para Coutemoc Blanco Bravo Y ahí viene La Tuan El número 10 Tremendo Coutemoc Sigue Coutemoc Sigue Coutemoc Ah vean a Coutemoc La Coutemoc La Coutemoc La intentaba Pedrín Pero viene A defensa del Arsenal Evita Cualquier peligro Así es Así es Coqui Ahí viene David Ospina Tocando Para Alexis Sánchez El chileno Para el español Nacho Monreal Regresa la pelota Con el chileno Le va a perseguir Edson Álvarez Regresa Ahí balón Ya entró El papá De Pedrín Ay mi papi Pinche papá Ni lo había visto No sabía Que había hecho el cambio El Arsenal A lo mejor Ahí está mi papá Ya entró tu jefe Pedrín Ya entró tu jefe A ver Si ahorita lo creer Bro Ahí viene Edson Cuidadito Balón con Mesut Otlac Chamberlain Otlac Para Aaron Ramsey Ramsey Ahí tumbaron Al papá del Pedrito Cuauhtemoc Blanco Tiene la pelota Rubens Zambuesa Rubens Parece que es Cuauhtemoc Blanco Sigue el cuau Sigue el cuau Toca para Bruto Valdés Bruto Con Exxon Álvarez Puede venir el centro Viene Exxon 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 Buena Exxon El disparo A mano cambiada David Ospina Pedrín Ahí viene tu papá El papá del Pedrín Para Nacho Monreal Nacho que hace un buen recorte Y toca con el Nenny El Nenny Palonazo Para Belérín Opschon Álvarez Opschon Álvarez Opschon Álvarez Tiene la pelota Ahí Zamudio Intenta cubrir el espacio El papá de Pedrito Para Olivier Giroud Que ya también Cabrón cuando entró Giroud También Están haciendo un montón De cambios Yo ni en cuenta Pedrito No pues yo tampoco Fogito el papá del Pedrín Para Giroud Olivier Olivier Giroud Y el pase de Mesudo Chil Que estaba fuera de lugar Olivier Ey Recuerda que yo compré El Olivier Giroud En un modo carrera A Koki Si, si Ya está en Norrocote Pero bueno Vamos a ver Miguel Zamudio Tocando con Exxon Álvarez Miki Arroyo Cambetita para Cotemoc Blanco El Nenny Le termina robando a Cotemoc Viene Mesudo Chil Mesudo para Olivier Giroud Giroud Para Koscielny Koscielny termina Perdiendo la pelota Con la defensa azul crema Miki Arroyo Cuidado que pierde la pelota Y ahí viene Giroud Le peja Buena barrida Echon Álvarez para el Cuau El partido estaba muy parejo Pedrito Entonces esa es la ida Koki Va a haber una vuelta Allá en Inglaterra A ver si no queda 0-0 Porque aquí creo que Si valen los goles De visitante Ni perri Ahí viene Silvio El bruto Que no se quese Acata de en adelante Bruno Maldés Ojito a la jugada Viene Zambu Viene Zambu Se la dio al portero Pedrito No me lo creo Se mamó Sembuesa Era para meterlo Mínimo en centro Mínimo en tiro Que fuera peligroso Pero se la dio A las pinche manos No chingas Si se la dio directo Ojito el pase Koscielny La mandó a tomar Por culo Pedrín Mal pase De Koscielny Pase Tiro Tiro Pase de coca El que ha de estar El pinche pocho Después de la derrota Para consolarse Ojito a que el pase Justamente ahora si Fue muy malo De las aiglas de América Y terminan regalando Ahí viene Uy Olivier Termina perdiendo la pelota Con Edson Álvarez Viene Mickey Arroyo Vamos a ver a Gambetita Está cansado Siempre se cansa rápido Tanta cigarro Le hace mal Pero viene Chino Romero Silvio Se mete Silvio Le pega otra vez Suspina El pase Era para Cuau El tiro muy malo También El Américoya Andó muy fallo En los tiros El futuro Tiro más adriado Puro tiro madriado Bruno Valdez Termina robando De buena forma Oliver Peralta Tiene al Chino Esto es buenísimo Puede ser el golpe Grito Viene el Chino Tiene espacio Le pega desde lejos ¡GOOOOOOL! Gol del Chino Romero Pedrito De último minuto Tremendo Golazo Del Argentino Pedrín Le pegó muy bien Le pegó Excelentemente Bien Mi Chino Romero Yo pensé Que ya le iba a perder Porque le pegó Bien lejos Era acercarse Un poquito más Pero ya venía La defensa Enferriza Para quitársela Y pues le pegó Un pinche riflazo Que los pinores Y no atajó Ahí demostrando Que la 13 No llegó Al balón Ni llegó Para las chivas Coqui Y si Pero más Se lanzó Ostini Intentando sacar La mano cambiada Pero fue un verdadero Golazo Del Chino Romero Muy bien Pues algo Igual que allá En Inglaterra También fue El gol Del Chino Romero ¿No? Si así es En otra copa De vez si no hubiera Aparecido Y que fue Ya su segundo Esta es otra copa Coqui Esta es otra copa Y nos las volvieron A pelar Los del Arsenal Pues pechando El equipo De tu jefe Pedrín Pues termina El partido Gana En la América De último minuto Muy bien Por el Chino Tremendo Mi apá Tremendo Mi apá Coqui La meta ¿Por qué tu papá? Pues porque Pues se la peló Pobrecito Por andar Abandonándome Todas las consecuencias Pues bueno Muy bien Por el Chino Romero Ya dos goles Al Arsenal Le gusta anotarle Al Arsenal Pedrito Al Chino Muy bien Por el argentino Sino uno de los mejores Jugadores de tu equipo Pedrín Está yendo muy bien Con las águilas En tu plantel La verdad Que es de los delanteros Pues el más matón Así es Estuvo siendo El olor del equipo Por muchas jornadas Hasta que Cuauhtémoc Pues lo alcanzó Y lo superó Pero pues está Apareciendo Contra estos equipos Fuertes El Arsenal Y el Chino Metiéndole Sus dos goles Muy bien Por mi Chinito Romero Como no Tremendo Mi Chinito Lo que es Pues sí Evidentemente El jugador del partido Tuvo mucha llegada En la América Poca precisión En los disparos Este es su último disparo Que fue Imparable La verdad Ya 2016 Pedrín Primeros días Del año nuevo Siguiente partido Copa Que fue justamente Esta copa pedorra La que La que jugaste Pedrín Contra el Arsenal La vez pasada Entonces pues sí Van a estar muy agotados Los jugadores Evidentemente Ese partido Con banca Obvio Pues sí Van a estar agotadísimos Ve nomás Y luego sigue Boca De la pinche capital Nomás Por las copas Y ve nomás El calendario Ve nomás El calendario Se viene Hanover Pumas Luego Boca Madres Y la contraboca Con sus partidos No sabido Pues ya hubo uno Que estuvo muy bueno Estuvo Estuvo La verdad Tremendo Como Metió golazo Cuando tomó un blanco A tiro libre Cuando lo hicieron Enojar El mediocampista Mery Y luego el golazo Y Nicky Arroyo También Pues ha habido Muy buenos juegos Por parte de las Águilas de la América Contra Boca O no me acuerdo Si hubo más Pero pues ese Si me acuerdo Fue un partidazo Creo que hubo otro Ese fue en el Azteca Ya había habido Una en la monera Me parece Y creo que había ganado El AMI La verdad no me acuerdo Bueno Y este partido Contra el La pinche copilla Pedorre Pues gana A ver En qué división Está Creo que no De estar en la En la tercera Yo creo Porque el Chile No lo he visto En esta división O ya He jugado contra ese equipo Creo que no Pues no Pero bueno Va a tener que jugar Con banca en América Porque evidentemente Sus jugadores Van a estar Agotadísimos Solo unas horas De descanso Prácticamente Evidentemente No van a estar listos Pues no Se viene El partido de banca Vamos a ver Al Churpias Moreno Vamos a ver Al Churpias Moreno Para ver Si mete un golazo Ese chileno A la verdad Como aquel partido Contra ti Es que metió gol Pues ahí Ahí nos vemos Amigos Esperemos les haya gustado Si fue así Pues escriban ahí Pongan un comentario También pongan su like Suscríbanse Los que no estén suscritos Apóyennos Con las membresillas Del canal A luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!